En este vídeo vamos a ver otras 10 curiosidades alucinantes de Lies of Pig. Secretos, interacciones curiosas, misterios e historias oscuras son algunas de las cosas que veremos. Si os gusta, dadle a suscribiros al canal para más contenido similar. Quedados hasta el final y veréis una historia de traición impactante. Por cierto, este vídeo contiene spoilers. El primer secreto que vamos a hablar solo podéis ver en New Game Plus. Ya que en ciertos momentos del juego, en nuestra primera partida, veremos como las marionetas dicen cosas en un lenguaje que no podemos comprender. Y que parece que no tiene ningún sentido. Pero luego más adelante Benigni nos dará un traductor de ese lenguaje con el cual podemos empezar a entenderlas. Lo bueno de este tema es que este objeto no desaparece al comenzar el New Game Plus. Por lo que podemos entender todo lo que nos han ido diciendo las marionetas realmente. Aunque el maestro del desfile, Fouko o el vigilante desechado tienen líneas de diálogo. Nos vamos a centrar más en las del rey de las marionetas, que son las más interesantes para mi gusto. Ya que nos dicen cosas que si las hubiéramos leído en nuestra primera partida no tendrían sentido. Como veis, todas las frases que voy mostrando en pantalla te demuestran que él realmente no quería pelear con nosotros. Ya que es nuestro amigo Romeo y que buscaba ayuda para detener a un mal mayor. A Simon Manus, ya sabemos. En el combate contra la Axtasia, la que es para mi el jefe más difícil del juego, hay una manera alternativa de vencerla. Que es solamente con parries. Si os fijáis en el vídeo que os estoy poniendo, si le vamos a romper la alarma en la primera fase, cambiará de fase automáticamente, sin necesidad de hacerle daño. Y si en segunda fase vamos haciendo parries a todos los ataques de rayo que nos va lanzando, le iremos haciendo daño sin necesidad de pegarla. Muy al estilo de Sekiro cuando volvemos el rayo al jefe. Así que podemos vencerla sin hacerle daño. Seguro que os habéis fijado en la marioneta esa que cuelga el puente con el cartel, que es bastante llamativa, está bastante chulo. Pero no sé si sabíais que ese no fue el diseño original del juego. Al comienzo, esta era la marioneta. Y como veis, el texto era diferente, pero lo tuvieron que cambiar porque podría ser ofensivo para ciertas personas. Ya que el texto, APAP, es un acónimo de All Puppets are Bastards. Que significa, pues todas las marionetas son unos bastardos, ¿no? Que por sí mismo no tiene mucho impacto. Pero es una referencia directa al acónimo ACAP, que os sonará. Que significa All Cops are Bastards. Lo que para los que no son mi lingua es como yo. Si lo traducimos dice, todos los policías son bastardos. No sé si por un tema legal, pero seguro que social decidieron cambiar la pancarta que sujetaba la marioneta del puente. Además de esta marioneta, hay otra que nos encontramos después de vencer a la hermandad del conejo negro por primera vez. En la casa donde está el cuadro. Aunque esas no he podido encontrar imágenes y han tenido que cambiarla, pero seguramente también. ¿Queréis saber qué pasaría si al perrete Alidoro ese, en lugar de mandarlo al Hotel Clad, lo mandamos al taller de Benini? Que es la opción que tenemos la primera vez que nos lo encontramos. Pues aquí lo tenéis. Soy una persona sin escúpulos y dije, vamos a ver qué pasa. La primera vez lo engañaremos. Pero si vamos a verla al taller, se notará enfadado con nosotros y nos dará otra oportunidad para mandarla al sitio correcto. Como no tengo escúpulos, le volví a engañar. Y en este caso le quise mandar a la Avenida Elysium. Pero esta vez no me creyó, se enfadó, pero igualmente apareció en el hotel y nos sigue vendiendo las armas y tal a cambio de los ergos de jefe. Aunque está claramente más enfadado con nosotros que si le hubiéramos dicho la verdad. Este punto me lo dijeron en los comentarios del vídeo anterior y lo he investigado para poder traerlo. Efectivamente, como él dijo, es cierto que en la sombra de Pi se puede ver el crecimiento de la nariz. Pero estoy haciendo pruebas y solo se ve con ciertas luces, con otras no aparecían. No sé si es un tema intencional en el juego, un bajo, no lo sé, ¿vale? Entonces, si lo vemos en la luz normal, no aparece la sombra de la nariz por ninguna parte. Se ve de manera normal, si no se nota el crecimiento, no tiene ningún truco, esta es la misma partida que voy a mostrar ahora mismo. Sin embargo, si nos acercamos al Stargazer del Hotel Krat, en la sombra de la luz que proyecta, sí podemos ver claramente la nariz creciendo. Una curiosidad muy interesante y muchas gracias a la persona que me lo dijo para poderlo traer a los demás. Si nos acercamos a nuestro amiguete, el gatito negro, bueno ya sabéis, amigos, y le vamos dando las movidas que nos va pidiendo, ¿vale? Porque nos está chantajeando y hostigando hasta el final del juego. Pero bueno, si le hemos dado todo, diremos que no está amigo. Veremos que el arma que porta parece una lanza, pero no es una lanza, es una señal arrancada en la cual podemos leer Toiland. Ahí lo tenéis en pantalla. Toiland es el lugar en la película donde los niños hacen lo que quieren, no hay padres, está llena de juguetes, es donde luego empiezan a convertirse en burro y les empiezan a secuestrar. ¿Querrá decir que el gato ha escapado de allí? ¿O por eso tiene problemas de visión? ¿Podría tener alguna relación con estar allí los problemas de visión? ¿Será para una futura expansión o algo así Toiland? Ya lo veremos. El superviviente es un jefe humanoide que nos encontramos en un camino secundario en el taller de Evenini. Si hablamos con él, dirá esto. Vale, yo soy un burrito. No. ¡Oh! Me ha oído. ¡Uy, uy, uy, uy! Este se va a enfadar y me va a enchufar. Pero tiene una interacción especial con un atuendo que encontramos en una puerta cerrada tras una llave trinitaria que se consiguió en el mismo taller. Al ponérnoslo, pensará que somos Leo y nos dirá lo siguiente. Todos los burritos deben morir. Espera. Esas vestidas. Leo? ¿Te volviste? Yo maté muchos burritos para atender por lo que hice. No quería decir que rompé mi espalda. Yo estaba tan miedo. Me siento que me salió. Si eres un hermoso, dejadme mi ser. Es el peso de la maldición. El burrito nunca es más liger. Como veis, el desenlace final ha sido el mismo. Hemos tenido que luchar contra él y ha muerto igual el pobre. Pero este tipo de detalles me encantan en los juegos y un punto muy grande para Life of Peace. Si vamos respondiendo correctamente y obteniendo todas las llaves trinitarias del rey de los acertijos, si finalmente conseguimos la llave del elegido, podemos abrir una puerta que está al fondo de la abadía de Arche y en ella nos encontraremos al mismísimo Arlequino. El cual está algo desmejorado, pero bueno, está ahí pochillo, pero parece estar conectado a todo. Eso explicaría por qué parecía saber muchas cosas que nosotros no. Pero no acaba aquí la cosa. Si gastamos todos sus diálogos, entenderemos que de marioneta tiene poco, pero de psicópata, mucho. Y tiene una relación directa con el logo de Benigni y el final de su historia. Si hemos leído el libro que nos encontramos en la galería de Lorenzini que se llama Escándalo. La tragedia tras la extravagancia. Nos saldrán unos diálogos tanto con Benigni como con Arlequino y desvelaremos el oscuro final y la historia de Benigni. Hay ciertos enemigos en la aventura que tienen unas botellitas detrás las cuales parecen llenas de líquido este de los alquimistas. El líquido ese verde que lleva Víctor, por ejemplo. Otras las tienen pero vacías. No os fiéis que en la abadía de Arche hay algunos que las tienen, pero esas no cuentan. Si las que las tienen llenas les damos un golpe fuerte con un arma pesada en las botellas, con un arma pesada con un golpe normal valdría, estas explotan dejándolos aturdidos y listos para darles un ataque crítico. Y el consiguiente ataque letal. Hasta en minijefes como este, también se le puede hacer, dejándolo expuesto a un buen golpe. Antes del último punto, que es una historia triste y oscura, vamos a hablar de dos menciones especiales. No me parecían tan relevantes como el resto, como para darles su propio apartado, pero bueno, quiero contaroslas. La primera sería que el submarino, con el que vamos al capítulo final desde la reliquia de Trismegistus, hace una clara referencia a la ballena de los cuentos, tanto por el aspecto como por la aparición imponente en escena esa que casi asusta. La segunda es referente al árbol de monedas de oro, que aunque no sale en la película de Pinocho, la que yo vi de pequeñín, parece que sí hace referencia a una fábula antigua, la cual implica justo al gato, al zorro y a Pinocho. Qué casualidad que en el juego justo el gato y el zorro quieren las monedas de oro para curar la vista al gato y se la están pidiendo a Pi en varias ocasiones. Ahora sí, vamos al prometido final. Vamos a hablar de Adelina y su hermana, Patricia, la cual en el juego la conocemos por la Dama Blanca. Para entender toda la historia debemos ir atando cabos que se nos irán dando a lo largo del juego. Primero, cuando matamos a la Dama Blanca, ésta tiene un colgante que perteneció a Adelina, su hermana. Y cuando muere Adelina, podemos quedarnos con su colgante, el cual perteneció a Patricia. Pero en este caso, el colgante está apuñalado, como si hubiera algún tipo de odio entre ellas o algo así. Luego, más adelante, hablaremos con el sujeto de pruebas 826 en la calle Rosa Isabel. Él nos confiesa que le encantaba la voz de Patricia, la hermana de Adelina, y que tenía mucho futuro como cantante, que lo hubieran llamado la Diosa Blanca. Pero fue envenenada misteriosamente y perdió su voz. Por como Adelina había destrozado la foto y el colgante de su hermana Patricia, y que luego, continuamente, cuando hablamos con ella, está pidiendo perdón a Patricia, parece que fue ella quien la envenenó. Por celos, posiblemente. Ya que ella era la Dama Roja y no quería que nadie la eclipsara, ni su propia hermana. Otra fantástica historia contada por este juego de manera sutil y que recuerda mucho a historias en la propia realidad. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle un like o lo que queráis. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!